Mi nombre es Mario González, estoy en el comité organizador del evento de SOE. El evento de SOE va a venir a la Ciudad de León el día 8, perdón, 15 de junio a las 9 de la noche. Van a presentar una nueva discografía que se llama Slat. Esta discografía ya fue presentada en el Foro of Soul, de hecho van a sacar un concierto grabado, conmemorativo de esta nueva producción. Va a ser un concierto que van a poder disfrutar de manera diferente a lo que pasa, ya que va a ser tres zonas divididas, pero no va a haber sillas, todo es parado, todo es general, por así decirlo. Y pues bueno, los esperamos, los boletos van a estar a la venta en sistema un ticket y taquilla de Holiday Plaza del Zapato.